Esta noche, un loco siempre es peligroso. Dios mío, qué desgracia. En Corazón Indomable, la locura de Simona causa revuelo. Al incapacitarla automáticamente, tú quedas dueño de todo. Octavio no imagina lo que le espera. No te me acerques. No me toques porque te saco los ojos. Y en medio de la desesperación... Le regresé a la niña, Maricruz. Corazón Indomable, esta noche, a las 7.6 Centro por Univisión. Corazón Indomable.